Al fin llega el doblaje latino a Dragon Ball Sparking 0 y esta noticia va a alegrar a todos si hablan español pongan mucha atención, antes de comenzar comenta latino y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, recuerda suscribirte que estamos subiendo demasiados videos de Dragon Ball Sparking 0, suscríbete y activa la campanita, suscríbete y activa las notificaciones que el día de hoy te tengo muy buenas noticias, pues resulta que ya en este momento mientras estás viendo este video se está haciendo la versión en latino de Dragon Ball Sparking 0, pon mucha atención que esto te va a alegrar el día, pero antes también recuerda suscribirte, sé que muchos no se han suscrito, suscríbanse porque estamos subiendo demasiado contenido y recuerda comentar latino porque eso ayuda mucho a los videos, te recuerdo que estoy subiendo demasiados videos al día por eso revisa mi canal constantemente porque seguramente hay alguna duda que tengas o alguna guía que quieras ver o alguna filtración, noticia o cualquier cosa de Sparking 0 y a lo mejor como subí demasiados videos pues no te llegaron a tu canal, bien esto no es falso, quiero aclarar que esto no es falso, ya están trabajando en doblaje latino para Dragon Ball Sparking 0 y también para doblaje en español, onda vital, no es cierto, ya saben que es de broma, ellos incluso bromean con eso, pero gracias de hecho las personas que están haciendo el idioma español castellano para Dragon Ball Sparking 0, el doblaje en español castellano, muchas gracias porque ellos fueron primero y ayudaron para que el doblaje latino fuera un poquito más fácil, un poquito más pues divertido para las personas que lo están desarrollando, quiero aclarar que apenas va iniciando, esto podría tardar bastante tiempo, me refiero a meses y meses y meses, pero yo sé que muchos de ustedes tienen la paciencia, lo único malo, creo que debo aclarar esto, es que únicamente las personas que van a tener doblaje latino serán las personas que tengan el Dragon Ball Sparking 0 en computadora, en PC, sé que una gran cantidad o la mayoría no lo tiene en PC, pero es que es así las cosas, tienes que tenerlo en PC y vamos a darle crédito a quien crédito merece, vamos allá, aquí está la publicación, Furyken es una persona que al parecer es el que está trabajando, si quieres ver este vídeo, búscalo en el twitter de Furyken y dice ya finalmente se pudo crear el mod en latino, así que podremos disfrutar del juego en nuestro idioma, esto será espléndido, gracias a Reptil, creador del mod en castellano de Dragon Ball Sparking 0, por ayudarme a solucionar los fallos que cometía para crear el mod, esto amigos es una unión, una unión entre las personas que hacen el doblaje en castellano y latino, de verdad no me gustaría ver que anduvieran ahí criticando el doblaje castellano, porque gracias a ellos, precisamente gracias a ellos vamos a poder tener doblaje latino en Sparking 0, repito, solo en computadora, es como el Budukai Tenkaichi 3, que literalmente estaba en latino, pero pues solo con trampa, pues en juegos, ya saben cómo, no puedo decirlo porque YouTube no permite decir esas palabras, pero pues no era legal, ahora comencemos con realmente lo que quiero decir, un agradecimiento muy especial a la gente, en este caso Furyken, Carlos, no sé quienes más vayan a intentar hacer el doblaje latino para Dragon Ball Sparking 0, pero muchas gracias, es una obra de arte, francamente es una obra de arte que intenten hacer esto, convertir un juego que ya en sí es una obra de arte en una obra de arte más valiosa, el doblaje latino original como lo hicieron con Budukai Tenkaichi 3, ayudará a que más gente lo juegue, pero también ayuda a disfrutarlo más, sé que muchos necesitan por mucho el doblaje latino, así que obviamente esto es necesario, pero fuera de todo eso vamos a dejarlo ahí, yo voy a terminar el video, no sin antes decirle, sigan a Furyken, esperemos siga agregando esto del mod en doblaje latino, esperemos que Furyken y los demás de su equipo de trabajo, si llega a tener gente en equipo de trabajo, logren hacer algo grande, porque el juego es muy grande, y para llenarlo, llenar todos, todos los capítulos que se puedan de Dragon Ball Sparking 0 en latino va a estar muy difícil, así que son muchos meses los que van a tardar, ya con eso me despido, les mando un abrazo y espero este video los anime a seguir haciéndolo, sigan a Furyken ahí en su cuenta, es en X, ya saben lo que antes era Twitter, ahí síganlo y disfruten de el contenido que esté subiendo, por ahora ese video no lo quise poner para que tú fueras a verlo directamente al canal de Furyken, y es todo, ve a verlo allá, está eso que estás viendo, ese video está en doblaje latino, nos vemos, hasta luego, cuídate y bye, suscríbete.